de la semana. Espectro informativo con Víctor Hugo Arteaga. Y en la línea telefónica recibo a Sebastián Sebastián, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros. Hola Víctor Hugo, ¿Cómo estás? Yo más o menos, digo, el 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 empate a cero desde México, bueno, pues nos deja, nos deja con un sabor agridulce. Yo yo te regresaría la pregunta, ¿Y cómo están en Argentina? Bueno, en Argentina hubo primero sorpresa, y ahora te diría que hay un cierto crecimiento del ánimo a partir del empate de México y de Oroña, ¿No? Precisamente porque es cierto que pese a la muy mala actuación de Argentina hoy, de la derrota histórica que sufrió ante Arabia Saudita, Argentina depende absolutamente de sí misma, es decir, si gana los dos próximos partidos, está clasificada, pero claro, hoy no jugó bien, y uno se pregunta si está en condiciones de ganar esos dos siguientes partidos con México el sábado, y con Polonia el ñole de la semana que viene. Porque además, porque además a México jamás se le ha dado, siempre le ha dado muy buenos juegos y le y le compite a la Argentina, pero jamás se le ha dado un buen resultado, y de repente cuando tienes un partido que crees que estás compitiendo viene Maxi Rodríguez y te la rompe con un golazo, me imagino que ustedes están conscientes de que el empate entre México y Polonia es el mejor resultado para Argentina. Absolutamente, absolutamente ese empate era exactamente lo que necesitaba Argentina después del desastre de haber perdido en el debut con Arabia Saudita. Es cierto también que Argentina suele debutar con mal pie en los mundiales, a ver si ir más lejos hace treinta y dos años, lo que implica ir bastante lejos, pero en Italia noventa como defensor del título, como campeona que era de México ochenta y seis, Argentina debuta saliendo uno cero ante Camerún en San Siro, en una derrota que en aquel momento fue un shock a nivel mundial, porque aparte implicaba toda una reivindicación para el fútbol de África. Pero yo creo que esta derrota de hoy con Arabia Saudita es peor, porque aquel Camerún era un poco más que esta selección saudita, que no es una mala selección en absoluto, y Argentina se suponía que venía mejor armada a este partido de debut en el mundial que aquel partido de debut desde hace treinta y dos años, donde llegó bastante realidad de polémica y de dudas acerca del equipo que estaba parando Vilaro y los jugadores que había llevado. También es cierto, y lo has mencionado muy adecuadamente, que la historia indica que México juega muy buenos partidos contra Argentina, que juega mejor que Argentina incluso en esos partidos, y que invariablemente termina perdiendo, y el emblema es aquel alucinante gol de Maxi Rodríguez en Laichis, que marcó a una de esas derrotas con Argentina por parte de México en estos últimos años. ¿Y cómo has visto el mundial en general? ¿Qué te ha parecido el el manejo que le ha dado la FIFA al tema de los derechos humanos en en un país que, bueno, pues trata de ser un poco liberal dentro de lo que se puede, pero pero pues no lo va a hacer, y y de pronto sale la FIFA a regañar a los equipos, a regañar a los jugadores, a los capitales, que quiten ese 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 gafete con la banda de la comunidad LGYZGTB y no, yo ni sé cuántas letras tiene, pero bueno, en el sentido, ¿qué te ha parecido Infantino en sus conferencias de prensa poniéndose de 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 en la cruz para que le crucifiquen y le tiren las balas a él? Es, a ver, es cierto, el mundial que juega en Qatar, que es una monarquía hereditaria, de ninguna manera una democracia, es una autocracia, se podría decir, una dictadura, porque hay leyes muy severas, la mujer es un ser inferior en comparación con el hombre, y los gays, la lesbianas, el sexo, o las relaciones con personas del mismo sexo, están prohibidas, peinadas por la ley, eso no sucede, no sucede en Argentina, no sucede afortunadamente en muchos países. Ahora bien, Qatar no es Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita, los gays en inglés, aún más duro, hay ciertas leyes en Qatar que existen, pero que raramente se aplican, mientras que en Arabia Saudita terminan en latigazos, decapitaciones, o lanzamiento de piedras. Ahora bien, lo de Infantino, tengo un tema, porque Infantino, buen conocedor de los medios de comunicación, en especial de los europeos, que han tomado desde hace mucho tiempo el tema de Qatar como un asunto propio, Infantino era consciente de que iba a recibir muchas críticas y de que en esos días previos en los que aún no hay partidos, los medios europeos especialmente iban a atacar a fondo. Lo que hizo en la conferencia de prensa del sábado, el día previo al inicio del mundial, fue salir al ataque él, un discurso de unos 45 minutos, muy bien preparado, muy histriónico, muy actuado, con pausas actorales, donde se declaró árabe, se declaró migrante, se declaró discapacitado, se declaró mujer y se declaró gay. Lo que habla de Infantino es un fenómeno superior a la santísima eternidad, porque es una cantidad enorme de cosas con una misma persona. Yo creo que lo que planteó él ahí, el desafío a Europa, el decir, hey, Europa ha hecho barbaridades y tiene que pedir perdón por lo que hizo los últimos 3.000 años, al menos por los próximos 3.000 años. Y es cierto, Europa ha hecho barbaridades, pero digamos que él lo que buscó fue cambiar el eje de discusión, y se puede decir que lo logró, aunque mucha gente se rió de sus lotes actorales, porque claramente estaba todo muy calculado y le faltaba espontaneidad a esas declaraciones, le faltaba seriedad. Perdón que me extienda el tema, ¿no? Pero Infantino cuenta que él se siente un migrante, por ejemplo, y se siente un catarí, porque cuando era joven, como italiano que era, y sus padres se enviando a Suiza, él sintió discriminación. Pero claro, la situación de un joven italiano en Suiza no es en absoluto comparable a lo que le puede pasar a un filipino o a un bangladegí cuando entra a trabajar para construir el estadio de Qatar bajo la ley de la casala, que es básicamente un sistema laboral de esclavitud. Entonces, Infantino es como que se pasó de vueltas acá, dijo cosas que no tiene sentido. Pues Sebastián, estaremos platicando contigo todos los días, si nos lo permites, como parte del equipo y de la cobertura que estamos haciendo con con espectro, y pues disfrutando tus conversaciones también nos interesará platicar de esta geopolítica del fútbol, todo el desarrollo social, lo que se está viviendo, todas las contradicciones que que se viven en un mundial, todas las paradojas alrededor de este, si nos lo permiten. Será un gran placer, Víctor Hugo. Mando un abrazo a todos en México y que gane el mejor el sábado. Bueno, el mejor ya sabemos quién es, esperemos que México dé la sorpresa. Fuerte abrazo, Sebastián, hasta Buenos Aires. Gracias. Un abrazo. Espectro informativo con Víctor.